Hemos convocado a esta movilización para el día jueves a la Plaza de Mayo en respuesta a este artero acuerdo espurio que ha llevado adelante el Gobierno Nacional, el Gobierno de la Provincia de Ampén, con Chevron involucrando a YPF en una maniobra prácticamente oculta que el pueblo argentino desconoce, inclusive la oposición en general se está quejando de la falta de información respecto a esto, particularmente del Congreso de la Nación. Y nuestra preocupación fundamental es porque las comunidades de los pueblos originarios de la provincia de Ampén se ven afectadas por este acuerdo, por la usurpación de su territorio, pero fundamentalmente también porque es una pérdida de soberanía para la República Argentina. Por un lado este Gobierno que dice ser nacional y popular sigue avanzando más allá de que el pueblo le reclama y lo ha hecho prácticamente con infinidad de declaraciones de distintas asambleas a lo largo y a lo largo del ancho del país, inclusive de consejos deliberantes, de provincias completas declarando el no al fracking, a la fractura hidráulica, el Gobierno avanza igualmente en el tema de haber hecho este acuerdo con Chevron. Una burla absoluta al pueblo argentino, una mentira más despiadada, vergonzante, porque por un lado intenta hacer creer a la sociedad que se recupera la empresa de hidrocarburos, YPF para los argentinos cuando se habla de la estatización del 51% hace un tiempo atrás y la verdad que lo único que han hecho es cambiar a una multinacional por otra, es sacar a Repsol y poner a Chevron, es decir, ponernos en peores condiciones de las que estábamos. Nada de soberanía, sino más dependencia, más usurpación de los bienes comunes del pueblo argentino. Frente a ello, Roya Central y la multisectorial vienen planteando la necesidad de construir una consulta popular, nosotros insistimos, reiteramos, que a 30 años la democracia no se puede seguir escondiendo, ninguneando la Constitución Nacional, hay un artículo de la Constitución que permite la consulta popular, los reprendos, los previsitos, este Gobierno se niega profundamente a consultar al pueblo respecto a grandes temas como estos, nos parece que este es un tema que está prohibido en muchos países del mundo y por lo tanto va a venir a ser trago aquí en la Argentina, lamentablemente con la mentira de que esto va a generar soberanía energética, es una mentira absoluta, la soberanía energética a costa de la muerte de la naturaleza, a costa de la muerte de nuestro pueblo originario, a costa de destruirnos nuestros sueños, hay lugares donde ya ha generado esta fructura hidráulica, ha generado terremotos, hay lugares donde jamás los hubo, ha generado fenómenos meteorológicos que no existían, entonces frente a este cuadro de situación, creemos que la única manera que tienen de imponerlo es con palos y con represión como lo hicieron en el Reinoquel, como lo están haciendo, como lo hicieron en el Puy frente al reclamo de los gremios estatales pidiendo aumentos sonariales. Era imposible lo que dice el gobierno que íbamos a ocupar la legislatura, no se puede llegar, y menos con semejante balacera de gases vencidos del año 2006, porque tuvimos la posibilidad de verlos, y con bala y bala de goma y bala metálica. Entonces, están dispuestos a todo, creo que esa es la definición, mienten, dicen que había 150 personas y había 10.000, 10.000 ese día, 10.000 el día siguiente, de una composición de trabajadores de la provincia y lo más importante, en lo heroico de los mamuches. Los compañeros mamuches se pusieron en la línea de fuego, adelante de todo, y nosotros todos retrocedíamos cuando ellos avanzaban con las balas y volvíamos, y así todo el tiempo, menos los mamuches, que se quedaron en la línea de fuego, salvo salían cuando a uno lo desmayaban. Entonces, creo que es toda una señal de la voluntad política que tienen esos pueblos de hacer valer su historia, sus derechos, en contra de un acuerdo que siguió teniendo cláusulas ocultas, incluso en el momento de la votación. Es una vergüenza nacional lo que significó la defensa de ese acuerdo, lo que significa hacia adelante para el país, todos los derechos que tiene Chevron, y el desastre de la represión. Y convocar también a la ciudadanía en general a que se priegue este reclamo. La defensa de nuestros bienes naturales, nuestros bienes comunes, es muy importante no solo en el presente, sino en lo que tiene que venir para el futuro de la Argentina, y una vez que se abre paso a esta práctica del fracking, como se lo ha hecho con el pacto Chevron y PF, es muy tarde para volver atrás y para remediar todo el daño que se le hace a nuestra tierra. Así que ratificar la denuncia, denunciar también la represión, de este gobierno y exigir la derogación de la ley terrorista, que está vigente desde hace un tiempo como un mecanismo necesario para poder avanzar con estas medidas que son las populares, y convocar de nuevo a los estudiantes, a los trabajadores, como viene haciendo esta multisectorial, a todas las organizaciones sociales y movimientos de derechos humanos, para que se leen acompañar este reclamo que tiene que hacerse una sola voz en todo el país. El ajuste más la entrega del patrimonio de los argentinos lo quieren imponer a sangre y fuego. Frente a esta situación nosotros decimos que hay que pararlos, y que hay que pararlos de la mejor manera que sabemos hacer las organizaciones del campo popular, que es movilizados en la calle, no solamente denunciados a través de comunicados de prensa, sino poniendo conocimiento con nuestra fuerza a lo que nos dé lugar, en la calle gritando nuestras verdades y diciendo que obviamente no estamos de acuerdo con esta cuestión. No podemos soportar, aceptar, tolerar que a 30 años de democracia todavía usen las balas de goma, de plomo, los palos, los gases lacrimógenos, como si fuera la época de la dictadura militar. Frente a ese cuadro de situación nuestra respuesta es clara y contundente, pero en esta oportunidad convocamos de urgencia a esta movilización, el repudio a esta situación, pero no va a quedar acá, vamos a continuar construyendo esta consulta popular, y vamos a continuar, si es necesario, haciendo medidas mucho más fuertes, si efectivamente no paran con esta forma de entrega y de retrasión.